¡Gracias! 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 Se cruzó California Se vuelve, se siente Tu California presenta Tu California presenta ¡Viva! ¡Viva! ¡Casas, casas, casas! ¡Oye! ¡Viva! Se pidiendo Sudamérica Perú Ecuador Un marido de la Quilas López La vida de la Quilas López La vida de la Quilas López Una cordia legal de la Quilas López La vida de la Quilas López La vida de la Quilas López ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Los amigos van a ir más o menos manos así! ¡Suele! ¡Vamos a estar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!